Música Amigos, desde las gradas me encuentro con dos participantes Los dos compitieron juntos y el ganador fue mi amigo A ver, dime tu nombre, tu apellido Alberto, Alberto Giro ¿Qué cinta eres? Punta Verde ¿A qué escuela perteneces? Chingu Tecondo ¿Y qué tal te ha parecido todo este campeonato internacional juntos? Bien, excelente, buena organización, todo excelente Invita a los niños a que vengan a participar en cualquier escuela y practiquen el Tecondo No sé, es que los invite yo Sí, dile, todos esos televidentes que practiquen Tecondo, que es una buena disciplina Bueno, sí que practiquen Tecondo porque en la casa no hacen nada Y está muy peligrosa para acá, está muy peligroso A ver, aquí tengo otro compañero, ¿tu nombre o tu apellido? Pedro González ¿Qué cinta eres? Punta Roja ¿A qué escuela perteneces? Jun ¿Cómo te ha parecido toda la realización del evento? Fue muy buena, tienen mucha organización, estuvo muy bueno el torneo ¿Te gustó la competencia con tu amigo? Sí Ahora invita a todos esos muchachos a que participen y practiquen Tecondo en cualquiera de las escuelas Muchachos, es muy bueno practicar Tecondo porque ustedes siempre en la casa no se puede hacer nada Seguimos con más desde las gradas Amigos fanáticos de las gradas, en esta oportunidad nos encontramos con otro de los entrenadores de Taekwondo de la selección de Luz Oscar Luna, a ver, coméntenos, aparte de lo que es Luz como tal, ¿cómo ha sido todo este evento? ¿Qué es lo que están participando aquí en la Copa Internacional Jun Buenas tardes Liliana Bueno, muchas gracias por la entrevista Para poder indicar el apoyo que la Universidad del Zulia siempre brinda a los eventos Y en este caso la oportunidad de representar a nuestra digna casa de estudio en esta organización Gracias a la organización que tiene Jun Han podido venir atletas de México Y a nosotros siempre queremos estar ahí en la punta de los invitados para foguear con nuestra selección Te puedo mencionar que la Universidad del Zulia ya se ha extendido Ya no es solamente atender a los atletas de rendimiento Sino ya tenemos la organización de Taekwondo de la Universidad del Zulia Que atiende desde niños hasta personas adultas, o sea, está abierta Hemos tenido la ayuda también de universidades como la UNER, de la Costa Oriental del Lago Vamos a tener pronto la unión con la UVB Y así organizar la Liga de Clubes Universitarios Para atender a niños de estas edades Nosotros nos gusta participar en estos eventos Gracias al apoyo de estas organizaciones como tal Este creo que es el primer campeonato de los consejos comunales de Taekwondo del Estado de Zulia Y como primicia para nosotros es un orgullo estar con nuestros atletas aquí Apoyándolos, apoyando también a sus padres Bueno, incentivando el deporte y la actividad recreativa Que como lo reza ahora la nueva ley de deporte, nos pertenece a todos Ahora invita a todos a representantes que quieran inscribir a su niño en el Taekwondo ¿Cómo pueden hacer para llegar a las instalaciones donde están ubicados ustedes y todos sobre la inscripción? Por supuesto, estamos en un proceso de captación constante El club de la Universidad del Zulia queda específicamente debajo de las gradas del Belisario Aponte Ahí estamos nosotros a partir de las 5 de la tarde todos los días Atendiendo a los niños, haciendo las inscripciones formales A veces vamos también a las instituciones Creo que la semana que viene le toca al karate y al taekwondo asistir Por organización de dirección de deportes, ¿verdad? Y el director Etno Chávez El cual siempre nos abre la puerta a las actividades deportivas como esta Debemos informar a la comunidad que puede asistir De lunes a viernes, de 5 de la tarde en el Belisario Aponte Pregunta a profesor Luna o el club de Taekwondo de la Universidad del Zulia Y ahí estamos para servirle Amigos de las gradas, continuamos con más En esta oportunidad me encuentro con José Pérez Organizador, cinta negra y también pertenece a la selección nacional del Zulia de Taekwondo A ver, coméntanos cómo te sientes en esta participación de esta Copa Internacional Juntos Bueno, nos sentimos muy orgullosos de que toda esta gente que está acá Pueda asistir y hacer su mayor papel, o sea, un buen papel En cada... en la pirámide que está pues O sea, juvenil, infantil, adulto ahora Que se van a dirigir también en PUNCE Que ya estamos sacando una selección para que vaya a México En PUNCE, en Rompimiento y en Combate Estaremos llevando 5 atletas para la Ciudad de México Quizá yo también esté dentro de esos 5 atletas Yo pienso pelear ahora Ahora en lo personal, ahora en lo personal te pregunto ¿Cuáles son tus metas a corto y a largo plazo en lo personal como cinta negra que eres de la selección nacional del Zulia de Taekwondo? Bueno, a corto plazo llegar a la selección nacional Establecerme allí Y recoger muchos puntos a nivel suramericano, panamericano Para llegar a las Olimpiadas a largo plazo ¿Y eventos así que tengas cortos para que vayas a competir? Bueno, en agosto tenemos el campeonato en México Que como les estaba comentando De acá saldrán 5 seleccionados para que viajes a la Ciudad de México Ahora invita a todos esos televidentes que ven desde las gradas A que vengan a practicar Taekwondo en alguna de las escuelas de la Fundación Bueno, les hago el llamado a todos aquellos niños y jóvenes que quieran practicar algún deporte Les recomiendo el Taekwondo que es más que un estilo de vida Muchas gracias Continuamos con más desde las gradas Buenas tardes, mi nombre es José Luis Sánchez Y bueno, hablando de las reglas del Taekwondo Al igual que otras artes marciales Como el karate, no se vale el golpe fuerte a la cara No se busca hacer daño al oponente Sino más bien en estas competencias lo que se busca es probar Cuánto ha sido la evolución de cada atleta Entonces, no se vale un golpe con la mano a la cara Más si se vale una patada a la cara La pelea no se para con el punto Sino que se va desarrollando en un tiempo que puede variar de un minuto a un minuto y medio En el cual cada contrincante va haciendo por round una cantidad definida de puntos Al finalizar el primer round o cada round Vienen los árbitros que han evaluado la cantidad de puntos Y aquí se hace el conteo por round Al final de los rounds El que haya hecho más puntos es el que se ha jugado a la victoria El que gana el combate ¿Cuáles son las sanciones más fuertes para un partido? ¿Cuáles son las sanciones más fuertes? Bueno, en caso de por lo menos un golpe que se haya visto con mala intención al rostro Y que haya hecho un daño, una lesión fuerte al oponente Ese atleta por su mala práctica es expulsado de la competencia No puede seguir competiendo Y queda ganador el otro Tampoco se valen los golpes a los testículos No se valen los golpes a las rodillas Bueno, y esas son las reglas Amigos de las gradas, aquí me encuentro con unos participantes en el campeonato nacional de taekwondo A ver, ¿tu nombre y tu apellido? Yancarlo Morales León Dino, ¿qué cinta eres? Cinta blanca ¿Y qué lugar quedaste que te dieron diploma? Segundo ¿Y te gusta mucho el taekwondo? Sí A ver, aquí tenemos otro, ¿tú nombre y tu apellido? Gustav Andrés León Chiquillo ¿Y qué lugar quedaste? Primero ¿Y te gusta mucho el taekwondo? Sí Bueno, invita a todos esos niños que practiquen el taekwondo Invítalo, dile, vayan a practicar taekwondo, que es un buen deporte Dile, vamos conmigo Dile, practiquen deporte, que es un buen deporte Practiquen taekwondo, que es un buen deporte Bueno amigos, continuamos con más Desde las Gradas Amigos fanáticos desde las gradas, hemos llegado al final por el día de hoy Pero recuerden que si desean enviar algún comentario o sugerencia Lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales y números que aparecen en pantalla Y desde las gradas termina así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!